París, las autoridades de París construyen una barrera de seguridad permanente alrededor de la torre Eiffel con paredes de vidrio que son más agradables a la vista que las cercas de metal. Las obras que comenzaron en 2017 para colocar protección a la «Dama de Hierro» están casi terminadas. Un muro de cristal y una valla alambrada resguardan ahora la base de este emblema de la ciudad parisina, contra posibles atentados terroristas, blindan, la torre Eiffel ante posibles atentados terroristas. Foto, la compañía que opera el monumento más visitado de Francia dijo que los panales transparentes se montarán en los extremos norte y sur del sitio. Cada panel, hecho de un vidrio blindado de más de 6 centímetros de grosor, mide 3 metros de altura y pesa 1,5 toneladas. En los otros dos costados, se erigieron dos barreras de metal y se colocarán volardos alrededor para detener ataques con vehículos. Foto, a soldados y policías estarán patrullando al interior y exterior de la zona. Como lo han hecho desde los mortales ataques de noviembre de 2015 en la capital francesa, los muros de vidrio que se instalan permitirán a los turistas admirar los jardines Champ de Mars al otro lado del río Sena que atraviesa París. La renovación, que también embellecerá los jardines bajo la torre, es parte de un proyecto de 350 millones de dólares anunciado en 2017 pasado para modernizar la torre de 129 años. Cada año entre 6 y 7 millones de personas visitan la torre Eiffel, en esta nota.